¡Dú, dú, 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 dú! ¡Cortes comerciales! ¡Es linda! ¡Es Anaís! ¡La muñequita linda! ¡Le gusta comer sus galletitas! ¡Es linda! ¡Es Anaís! ¡La muñequita linda! ¡Le gusta tomar lechita! ¡Es leche de verdad! ¡Es linda! ¡Es Anaís! ¡La muñequita linda! Olvídalo, hermano. Intentemos otra cosa. ¡No, no, no, no! ¡Se me ocurrió una gran idea! ¡Es la aniquiladora! ¡Con movimientos reales de karate! ¡Robe todas las cosas con su mano! ¡Nada se le resiste! ¡Autos, árboles, ladrillos, casas! ¡Su propia cara! ¡La aniquiladora! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Cortes comerciales!